Sí, sí. Listo. Muy buena tarde. Saludo con el afecto de siempre y la admiración de siempre a las personas que participan en esta sesión virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, estamos en el Diplomado en Derecho Procesal Electoral y dentro de este diplomado pues estamos en el estudio de las reglas generales y las reglas comunes a todos los medios de impugnación. Eso es importante porque ya después el diplomado nos va a llevar a conocer cada una de las vías impugnativas, pero hay requisitos, elementos, situaciones que afectan a todos ellos en general. Entonces es bueno tener esas reglas antes de entrar en materia de uno por uno los medios impugnativos. Ese es finalmente el corazón del diplomado, que ustedes conozcan toda la panónica del sistema de medios de impugnación, todas las vías que hay para impugnar, dependiendo qué es lo que quieres impugnar, claramente. Ahora bien, en la clase de ayer que tuve el gusto de estar con ustedes y espero que el tiempo que ha transcurrido desde que nos despedimos en la tarde de ayer a este momento que nos reencontramos hayan tenido pues experiencias muy buenas, muy productivas en sus trabajos y en su vida personal y pues muchísimos éxitos en todo caso. Y entonces se acordarán que lo último que estábamos viendo eran los requisitos que tiene que llevar nuestro escrito de presentación de impugnación, nuestro escrito de demanda. Por ejemplo, aquí empieza esto desde antes, desde la lámina anterior, dice que debe llevar el nombre de la parte actora, que es el promovente, así le llama la ley, promovente, es quien interpone el medio. Es su domicilio que señala para efectos de oír notificaciones, acreditar su personería. Fíjense ustedes que aquí hago un comentario, aprovecho que estamos en este punto, porque la palabra personería es la que es aplicable exactamente a los casos de derecho procesal, en este caso electoral. Porque muchas veces indebidamente te hablan de personalidad, personalidad y personalidad jurídica es otra cosa muy importante, pero es diferente. Cuando yo llevo, voy a un tribunal, pues claro que me piden que acredite mi personería. O sea, que yo soy el interesado, que yo soy la persona que tiene la, pues, la facultad, la atribución, el derecho de promover, de escuchar notificaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que es la vida procesal. Pero a veces te dicen, a lo mejor les ha pasado, que te dicen, tiene usted que acreditar su personalidad. Ah, hay que acreditar su personalidad. Y eso no solamente es equivocado, sino además es una grosería. ¿Por qué? Porque en los días que corren, todo ser humano tiene personalidad jurídica. Todos, 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 por ser seres humanos. No importa qué tipo de personas seamos, no importa si somos nacionales, extranjeros, del género que tú quieras, tenemos o no tenemos una religión, en fin, lo que quieras, todo ser, por ser humano, tiene personalidad. Ya no hay esclavos, por ejemplo. Entonces, decir que demuestres tu personalidad o acredites tu personalidad, pues oye, qué grosería. Está bien que parezco ropero, pero no, soy un ser humano. Entonces, eso no se dice. Lo que tú tienes que pedirme, y tienes razón, es la personería. O sea, que yo esté con el derecho, que me asiste el derecho para promover, ya sea en nombre propio o en nombre de mis patrocinados, por ejemplo, mis clientes. Entonces, sí, te debo mostrar mi cédula profesional, en orden, en vigencia, o mi credencial para votar, con fotografía, o lo que yo tenga. Sí, para acreditar mi personalidad, según quien sea. Si soy el promovente, pues bastaría con mi credencial para votar. Pero entonces, lo que me puedes pedir es la personería. Y si yo no la tengo, eso sí sería grave. Si yo voy a promover por un partido, el partido A, y me ostento como representante de ese partido, pero no lo soy, o al menos no lo pude acreditar, eso sí sería grave, porque estoy promoviendo por un partido que no me ha señalado jamás como su representante. Por eso hay que acreditar la personería. También hay que identificar en el escrito, en el cuerpo del escrito, de demanda, la resolución o el acto que impugna. Acuérdate que siempre se trata o de una resolución de autoridad, o de un acto que realizó la autoridad y el que te afecta. Entonces, la autoridad es la responsable. Ella toma parte en el proceso, pero en calidad de autoridad responsable. Entonces, tú debes identificar la resolución o acto que te molesta. Por otro lado, debes hacer mención de hechos agravios y preceptos violados. O sea, sucedió esto, por eso narra los hechos, con fecha tal, se presentó esto, y vas haciendo una relación muy puntual, sobre todo tomando en cuenta que quien te va a leer ese escrito es una persona que no estuvo en el asunto. O sea, va a contar con la versión que tú das. Entonces, dale muy puntual y sin distractores, sin hacer alusiones a cosas que no vienen al caso, o sea, sin disgregarte de lo que estás diciendo, lo que ocurrió. Y también señala, señala, acuérdate que los puntos de derecho no se prueban, pero sí se señala. Entonces, se violó en mi contra los artículos tal y tal cual de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o la Constitución en tales artículos, en fin. Entonces, estoy viendo los preceptos que se violaron y los agravios que me causaron, en qué me perjudicó, cuál fue mi perjuicio al hacerme el acto o resolución que ahora impugno. También tienes que ofrecer, al mismo momento que presentas o interpones tu medio impugnativo, debes ofrecer pruebas, ¿sí? Y no solamente ofrecerlas, sino aportarlas, que ya tienes. O entregar los documentos que son tus pruebas, etc. Y si no las tienes todavía, si no has podido tenerlas físicamente, puedes mencionarlas en el entendido que las pediste a una autoridad, por ejemplo, la responsable en su momento oportuno, pero no te las ha entregado. Entonces, yo digo, esto es parte de mi Provenza, pero no lo tengo, lo tiene la autoridad. Entonces, yo ya se lo solicité, mira, con fecha para que esté lo escrito, donde yo estoy pidiéndole a la autoridad que me haga favor de entregar esta prueba. Pero no lo ha hecho. Entonces, tú, tribunal, con tu autoridad y fundamentando en artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y de otros dispositivos, tú exígele, tú requieresle a esa autoridad que te lo entregue, ya no a mí, sino a ti directamente para que se agregue al expediente. Ahora también, tu firma, ya hablamos de la firma autógrafa, que pues es un elemento esencial para tener certeza, la seguridad jurídica de que tú estás interponiendo. Y bueno, pues ya hablamos de la posibilidad de una firma electrónica, ya hablamos de una firma autógrafa, y ya vimos que, de acuerdo a las disposiciones que ya obra en la jurisprudencia del tribunal, esa firma puede aparecer en cualquier lugar del documento, en cualquier lugar. Bueno, son los puntos que debe llevar tu demanda, eso lo dijimos ayer. Pero dice aquí que los puntos de derecho no se prueban, lo que yo te decía, nada más se citan, solamente se refiere al artículo tal y tal y tal. No hay necesidad que los reproduzcas en tu escrito, nada más cítalos. Y si el escrito no se presenta ante la autoridad responsable o el órgano responsable, entonces, fíjate, acuérdate que los escritos de demanda deben presentarse ante quien te causó el daño, aparentemente lo que tú dices, ante la autoridad responsable. Y esta ya tendrá un camino para que llegue a la autoridad resolutora. Pero tu primer acto, que es la interposición de tu demanda, el presentar tu demanda, es ante la autoridad responsable. Si no lo haces, no estarías cumpliendo estos ordenamientos que señalan lo que debe contener tu escrito de demanda. Pero además, puede ser ante autoridad o ante órgano responsable. Por ejemplo, fue en el partido político y tal órgano de tu partido, por ejemplo, fue el que te causó el perjuicio, el daño, el agravio. Bueno, pues ante ese órgano vas a presentarlo y él ya tendrá la responsabilidad de seguir el trámite hasta que llegue ante la autoridad que va a resolver. Ahora, si tú no haces esto, entregarlo a la autoridad u órgano responsable, entonces, si además carece, por ejemplo, en otras circunstancias, carece de nombre del promovente y de su firma, o adolece de notoria improcedencia, se desecha de plano. Igual, si no contiene agravios o de los hechos que tú narras, no se puede deducir ningún agravio. Es decir, la posición del tribunal y de su ley es en el sentido de darte todas las facilidades para que tengas el acceso a la justicia, que es un derecho constitucional. Entonces, puede ser que no señales con precisión tus agravios, porque tú no sabes del hecho. Pero de los hechos que narras, de lo que cuentas, qué pasó, la autoridad puede deducir en qué te pudo haber agraviado. Pero si no se logra esa situación, ni atendiendo a los hechos con mucho cuidado, no encuentro en qué te perjudicó. Bueno, en esos casos, en todos esos casos, se procede al desechamiento, y dice la ley de desechamiento de plan. Esto quiere decir que se va a cerrar el expediente y se va a archivar. Y lo que va a suceder es que no entraron al estudio de fondo. No hubo procedencia, no procedió. O sea, no alcanzó los requisitos esenciales para que el tribunal entrara a la materia. Sino de entrada venía sin posibilidades ya. Viene ya para desecho adulto. Entonces, disculpa el símil, pero es como cuando una persona trae un familiar muy grave, muy delicado al hospital, y desgraciadamente cuando le están haciendo los primeros auscultaciones, pues ya viene fallecido. Ya no hay nada que hacer. O sea, simplemente ya son otros trámites que hay que realizar. Ya no tenemos que hacer nada. El señor ya viene fallecido. Pues aquí pasa algo similar. No vamos a entrar a fondo, ya no se va a discutir, ya no se van a ver sus probanzas, porque no procedió. Ese es el desechamiento del plan. Y hasta ahí nos quedamos. Pero ahora venimos a iniciar nuestra clase con causales de improcedencia. Y esto es otra cosa. Para los abogados, tú sabes que proceder significa que, pues, tienes posibilidades de que el tribunal estudie tu caso y resuélvalo conducente. Te dará uno la razón, pero entrará al fondo de la materia. Pero si dice improcedencia, ese prefijo in significa no procedencia. No procede. Sí cumple requisitos de forma, que fueron los que dijimos en el desechamiento. Como no cumple requisitos de forma, por ejemplo, tu firma, pues se desechó. Pero aquí sí pasó esa primera revisión, los requisitos de forma. Pero ya viendo el aspecto de fondo de tu demanda, no alcanza para que proceda el tribunal en alguna de sus salas a conocer el caso. Vamos a ver la improcedencia. ¿Se acuerdan que estamos haciendo un ejercicio en donde estamos comparando la ley nueva, la que nace con la reforma, con el diario oficial de la Federación de 2 de marzo pasado, que es la ley general de los medios de impugnación. Pero tenemos la ley abrogada, que es la ley general del sistema de medios de impugnación. Y entonces vamos a ver si hay alguna novedad. Generalmente en estas cosas no hay novedad, pero si tienes a la mano la ley antigua, la ley que ya está abrogándose, pues entonces vamos a ver si concuerda o no. Dice aquí la nueva ley que son causales de improcedencia, o sea, de que no procede, si solo pretende impugnar la inconstitucionalidad de la norma. Porque acuérdate que cuando solamente se quiere que se declare inconstitucional una norma, hay una vía específica, que es la acción de inconstitucionalidad. Que primero no la puede interponer cualquier persona física o moral, sino que la Constitución señala quiénes son los que pueden, en función de ciertos aspectos de servicio público, interponer acciones de inconstitucionalidad. Entonces no cualquier ciudadano puede hacerlo. Tampoco en cualquier tiempo y momento. También la ley, la Constitución señala el plazo para interponer, etcétera, etcétera. Y la facultad para resolver una acción de inconstitucionalidad es exclusiva para Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que si yo, al ver tu escrito, ver lo que estás pidiendo, etcétera, solamente pretendes que se declare inconstitucional una norma, no tiene el tribunal facultades para ello. Por eso no va a proceder a estudiar el fondo. Simplemente va a declarar la improcedencia porque solamente te dedicas a solicitar eso. Y eso hay que solicitarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al tribunal. El tribunal puede establecer la inconstitucionalidad, pero en un caso concreto. Y siempre que la corte no se haya definido en una acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso ya no cabe más que acatar lo que haya establecido la corte sobre ese particular. Entonces, pues es la primera causa de improcedencia. El tribunal no tiene facultades para entrar en esto. Dos, o sea, inciso B, no hay interés jurídico o bien se dio el consentimiento expreso, no se impugnó en tiempo o el acto se consumó de manera irreparable. Todo esto tiene lógica. A ver, no tienes interés jurídico, o sea, no te va en nada. ¿A ti qué te va? No te afecta en nada. Y desde el tiempo antiguo, desde la época de los romanos, cuando tú no tienes interés en la causa, ¿qué te afecta? ¿A ti qué te va? Que los interesados, los afectados promuevan, ¿pero tú qué? Tú ni estás en ese partido, ni te afecta en nada. ¿Pues tú qué? No tienes interés jurídico. Ahorita le doy la mano, la mano, perdón, la voz a don Mauricio que ha levantado su mano, nada más que me aguante un poquito a que terminamos en inciso B. Entonces, pues no tienes interés jurídico. O bien se dio el consentimiento expreso. Tú dijiste, tú afirmaste que estabas de acuerdo. Entonces, estabas de acuerdo y ya no es impugnable. O bien, pues el acto no se impugnó en tiempo. Tenías un plazo para impugnar y lo excediste. Es de presumirse que estabas de acuerdo. Y por otro lado, puede pasar que los hechos se hayan consumado de manera inevitable. Ya no podemos repararlo. Por ejemplo, estás hablando de un cargo, de un cargo de elección popular del que ya incluso se tomó protesta. Entonces, ya no podemos retroceder todo el proceso electoral para ver si tenía razón o no. Entonces, en estos casos, ya no procede. Claro, se va a fundamentar esa improcedencia, pero nada más. Por ahí levantó su mano don Mauricio. Don Mauricio, veas un micrófono para que podamos escucharle. Gracias, doctor. Yo, cuestionando un poco la ley y lo personal, y ahí me genera una incertidumbre. Usted lo que nos dice es no tienes interés jurídico, no tienes interés para impugnar. Sin embargo, la materia electoral, no es como tiene que ver con cargos de la elección popular, pero es un acto de interés. es público. Si bien es cierto, una persona física, mejor dicho, una persona física, porque no me digan, una persona física de cualquier índole como tiene que ver una asignación de diputaciones, las salas no le han reconocido el interés jurídico, pues que con una afectación directa a su esfera jurídica. Sin embargo, creo que ahí pudiera existir la posibilidad porque al ser una materia de interés público, ese tipo de actos de las votaciones pudieran ser parte de las que tiene el público, como si fuera un poco en el amparo, ¿no? Las personas con interés pueden acudir y amparo en este tipo de cosas, pero no en el momento. Miren, Mauricio, sobre lo que usted está diciendo, le aporto un dato que quizás ahorita no le pasó por su mente, pero seguramente lo conoce. Resulta que en el siglo XIX, cuando no existían tribunales electorales, sino que eran los jueces ordinarios, jueces de distrito y los demás jueces ordinarios, los que conocían cualquier controversia en materia judicial. Y cualquier ciudadano podía interponer lo que hoy sería un medio impugnativo respecto, por ejemplo, a elecciones de diputados, senadores, etcétera. Esto sí tiene en el fondo lo que usted dice tiene razón desde el punto de vista democrático. El asunto de un candidato no es asunto del candidato de su partido, si es que lo tiene, sino de todos. La república res es cosa y pública es de todos, popular. Entonces, en la república todos somos responsables, no el gobierno. Ahora bien, yo puedo decir, pues yo no soy el candidato, ni siquiera estoy en ese partido, pero a mí sí me interesa que se ha violado esto y esto. Nada más que eso no sería muy práctico. En el siglo XIX no planteó muchos problemas, porque si ahora hay gente, una gran mayoría que se abstiene, que no participa, imagínense, en el siglo XIX. Entonces, no llegó a causar problemas, pero si ahorita se abriera esa coyuntura basada en idea democrática, o sea, lo que usted dice, don Mauricio, yo no me atrevería a ponerle un punto de objeción, creo que no sea razón, pero sí sería pues muy delicado, ¿verdad? Nos llenaríamos de muchas impugnaciones que en el afán de los ciudadanos de que pueden intervenir, sí podría ser un gran obstáculo. Entonces, yo no lo veo muy práctico. Justo, sí. Democrático, sí. Por eso, ahí sí estoy como con los dedos en la puerta, don Mauricio, no sé qué responderle. Por lo pronto, lo que le podría responder es lo que dice la ley, como decían también los romanos, duralex, sedlex, la ley es dura, pero es la ley. A lo mejor un día tenemos ya posibilidades de abrir más esto, ¿verdad? pero ahora sí sacó usted como el rey de copas, ¿verdad? Ya no tengo nada que poner ahí enfrente. Muy bien, don Mauricio, muchas gracias y los saludo con el afecto de siempre. Pero fíjese, estábamos pues en esto del inciso B, causales de improcedencia, el C, si la parte carece de legitimación, pues casi es una consecuencia de lo anterior, o sea, ¿a mí qué me va? Te decía hace un rato, no tengo la personería. La B, si no se agotan las instancias previas, salvo situaciones de persalto. Originalmente el texto de la ley, de la ley anterior, pues establecía que tienes que primero agotar las instancias. Por ejemplo, si es una situación de justicia intrapartidista, o semipartidista, pues tengo que ir por ejemplo a la comisión de justicia, ¿verdad? O como se llame en mi partido, en cada partido tiene distinta denominación, pero es una comisión de justicia. Entonces, tengo que aclararlo ahí para luego si ya agoté la instancia, pues voy a la parte jurisdiccional. Bueno, pues aquí dices, tiene que salvarse la instancia, por ejemplo, si estás en una situación de justicia local, pues primero ve al instituto de tu estado, luego al tribunal de tu estado, y así es del caso, llegas hasta la autoridad federal. Salvo las situaciones que la misma, el mismo tribunal ha considerado que de hacer esas instancias previas, quedarías en riesgo que tu derecho ya fuera insalvable, irreparable. o bien que estén contaminadas esas instancias en tu contra y esto lo puedas demostrar, o bien ni siquiera se ha instalado, por ejemplo, en tu partido, dicen los estatutos, en los documentos de tu partido que debe haber una comisión de justicia o como la llame, pero no se ha integrado. Entonces, tú no puedes esperar a que se integre porque pues perderías tu derecho que pues tiene un límite. entonces, utilizando una frase en latín, te saltas la instancia, pero el mismo tribunal lo acepta. Entonces, bueno, por aquí vi que pasó un recadito pero no alcancé a leer qué dice. Entonces, si la persona que lo envió es tan amable de tomar su micrófono y nos diga rápidamente su comentario porque no lo quiero desatender lo que pasa es que pasan tan rápido y yo estaba leyendo acá y ya no pude percatarme de su contenido. Bueno, pues es el persalto. Ahora bien, otra causal es si en un escrito se impugnan más de dos elecciones salvo que la misma ley la misma ley de general de instituciones y procedimientos electorales así lo permita. Otra, si se pide solamente la aplicación de normas que la Suprema Corte ya consideró válidas. Entonces, tú estás pidiendo la inaplicación. O sea, en acción de inconstitucionalidad la Corte declaró que no son propias del sistema, incluso la expulsó o bien decidió que como en el caso que aquí se menciona que era coincidente con el sistema jurídico, que era válido. Y ahora tú vas como si fuera una segunda instancia con el tribunal a pedir que se pronuncie. Eso no. Si la Corte ya se pronunció, el tribunal no tiene para nada que inaplicar. ¿Sí? Si consideró válida en acción de inconstitucionalidad la norma la Corte, el tribunal ya no puede considerar si es inconstitucional o no. Entonces, pues, hay que abrir a la improcedencia. Si es lo único que estás pidiendo, porque si pides otras cosas, puede ser que sí proceda, nada más que para llegar al momento de estudiar esta causal, te van a decir esto no te lo vamos a atender, porque ya la Corte decidió que sí es válida. Entonces, ya no me puedo pronunciar. Pero aparte tú pides otras cosas, entonces sobre eso si ese te va a atender. Ahora, si se impugna una resolución que es de competencia exclusiva de una sala del tribunal, ¿sí? Cuando, por ejemplo, anteriormente en esta ley abrogada, pues había casos en los que ya no cabía la consideración hacia el tribunal, hacia la sala superior. Entonces, ya lo que decía sala regional, pues ya no tenía forma de considerarse hacia la sala superior. Esto habrá que verlo con las nuevas vías impugnativas. O bien por desistimiento. O sea, esto ya es otra cosa. Esto ya no es improcedencia, es sobreseguimiento. Lo que vamos a hacer ahí es que pues vino una causa que ya no permite que nos metamos al fondo. Simplemente se archiva y se declara sobreseído. O sea, lo vamos a archivar. Por ejemplo, por desistimiento. El promovente se arrepiente, ya no quiere continuar y dice que va a dar su desistimiento. Ahora, no es tan sencillo. Tiene que haber prueba fehaciente que se está desistiendo. Tiene que estar desistiéndose hasta un cierto momento procesal. Tenemos que tener la certeza que su desistimiento es libre, espontáneo. Esto tiene muchas cosas que se podrían comentar. Aquí no podemos hacerlo por falta de tiempo, pero no es así tan sencillo. Ya no quiero ir. Ya no quiero seguir la instancia. Pero finalmente, si se desiste por sobreseguimiento, ya no quiere seguir. Ha levantado su mano don Josué. don Josué, vea su micrófono si tiene usted la bondad. Lo escuchamos. Sí, maestro, yo quería comentar que, bueno, en comparación con la sala, bueno, el tribunal, donde si presentan su escrito al actor y se desiste, pues realmente ya antes del cierre de instrucción, pues ya se desechaba su media impugnación. Pero sí, aquí en Veracruz está en el código que si presentan un desistimiento a los actores, está establecido que tú tienes que ratificar ese desistimiento en 48 horas, o sea, le requieres al actor que ratifique ese desistimiento y si en 48 horas no ratifica el desistimiento, sigue el proceso del juicio que instauró, o sea, no se le da por... sí, no es automático. Ajá, ¿no? ¿Y por qué se quiere que se ratifique? Porque podría obedecer, por ejemplo, a una causa de amenaza o cosas así, ¿verdad? Entonces, la autoridad tiene que estar segura que su desistimiento es libre, espontáneo y bueno, considerar que puede volver a insistir en él después en un lapso de tantas horas, pues, no es infalible si está amenazado, está amenazado el resto de su vida, pero, y además el susto que se lleva pues ya hace que esto se pierda, pero es una opción, es una opción que encuentra la legislación que usted está citando. Muy bien, por eso les decía que después de esas dos palabras hay muchísimas cosas que se pueden comentar, ¿verdad? Diría un paisano, hay mucha cola que le pise, o sea, habría que hacerlo muy complicado. Ahora bien, gracias don Josué, le agradezco su intervención muy oportuna. Maestro, si me permite, bueno, quería comentar volviendo al tema, si puedo regresar al tema del interés, en el 2021 tuvimos un asunto muy curioso porque presentaron en la etapa de registros de candidatos, presentaron, bueno, se registró un candidato que se, este, era de la comunidad lésbico gay, ¿no? Entonces lo registraron y interpusieron un medio de impugnación en contra de su registro, una asociación de la comunidad lésbico gay aduciendo que él no pertenecía a la comunidad lésbico gay, sino que solo se estaba diciendo que era de la etapa pero lo cierto era que no era. Entonces ellos decían que fue indebido su registro ostentándose como tal. Entonces le quiero preguntar a usted qué opina ahí, ¿hubieran tenido interés o no hubieran tenido interés ellos con la dirección? Claro, es un poquito lo que nos decía precisamente don Mauricio, ¿verdad? Que la democracia implica por la participación de todos. Fíjese que esto de andar buscando acciones afirmativas, como en el caso de la declaración de ser de la comunidad lésbico gay, o bien de indígenas también sucede, se ostentan como indígenas y no lo son. Esto a mí me parece una infamia, porque esas acciones afirmativas están precisamente para empoderar estos grupos que tradicionalmente e injustamente han sido marginados. Entonces estás cometiendo una situación no solamente de infracción a la norma, sino francamente de afectación a un colectivo ya de por sí afectado. Esto es repudiable en todos sentidos, que te ostentes como indígenas, como miembro de esta comunidad sin cerro. Entonces, en este caso, pues pienso que en principio sí podría aducirse que hay interés de parte de la comunidad, pero lo importante es que no tenemos esa apertura en la ley, sino que ya se vuelve un caso concreto que tendrá que decidir con criterio él o la magistrada que toque el proyecto de resolución y por supuesto que nos lo aprueben en el pleno de la sala. Pero hay muchas cosas que no dice la ley y que a la hora que llega el expediente es donde empezamos a padecer porque tenemos que ver qué decisión se toma. Desde luego siempre fundamentada y motivada, pero no es fácil. Sí, claro. De hecho, sí se entró a debate, pero al final pues ya optaron por desecharlo. Por desecharlo por falta de hincherés. Fíjense usted por aquí también una de nuestras amigas de la sesión Carolina, si no me equivoco dice que en Yucatán pasó algo similar a esto de este el desistimiento. ¿Pasa algo similar? Pues sí, entonces esto del desistimiento no es tan tan sencillo. Por otro lado, vamos al inciso a ver si ustedes nos autorizan. dice que la autoridad o el órgano partidista modifican o revocan lo actuado antes de que se dicte sentencia. O sea, la autoridad da marcha atrás, corrige la situación y entonces ya deja sin materia. Si yo estaba reclamando mi credencial para votar con fotografía y de pronto ya me llega, entonces ya la autoridad corrigió eso, ya me llegó lo que yo estaba reclamando, ya no tiene caso seguir en el asunto, se sobrecee. O aparece cualquier causa de sobrecimiento después de admitido el medio impugnativo. O si el agraviado fallece, pues sí, si fallece pierde su personalidad jurídica. Entonces ya lo que estaba reclamando ya no tiene sentido seguirlo buscando. O queda suspendido en sus derechos políticos electorales por sentencia definitiva y firme. Entonces, ¿qué pasa? Estaba pidiendo su registro como candidato a una diputación local, pero se murió. De repente un infarto, a lo mejor por el mismo disgusto que tuvo porque no lo registraron. Bueno, ya no tiene sentido que sigamos viendo si tenía derecho o no a su registro. Entonces son causas de sobrecelimiento. Ahora, la pregunta que tendríamos que responder es ¿quién propone y quién resuelve respecto a sobreseguimiento? Esto está en el artículo 11 de la nueva ley. Dice, el sobreseguimiento lo propone la persona titular de la magistratura, la que está conociendo el asunto. Entonces, si viene una causal de sobreseguimiento, por ejemplo, se murió, ya tenemos el acta de defunción, ya se corrobora que se ha fallecido, entonces la magistrada que llevaba en su ponencia este asunto lo propone al pleno de la sala competente con sus compañeros y compañeras magistrados y esta sala en su pleno es la que va a decidir si procede el sobreseguimiento y en el caso de que se trate de un órgano del Instituto Nacional Electoral, porque el instituto tiene facultades de impartición de justicia en ciertos casos, precisamente en la revisión administrativa que vamos a ver el viernes en su primera parte. Entonces, pues en el caso que sea el INE, la persona que tenga la titularidad de la dirección ejecutiva jurídica de ese instituto, la dependencia se llama dirección ejecutiva jurídica y lo contencioso electoral y quien resuelve, es decir, la dirección jurídica propone y el la 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 no la sala sino el consejo general es quien te sirve el sobreseguimiento. Entonces, no, no es nada más que yo en la en la magistratura encuentre el sobreseguimiento y diga, se va a sobreseguir y ya no doy cuenta a nadie, no. Yo lo que tengo que hacer es reunir a mis colegas, a mis iguales, a mis padres, magistrados, magistradas y decirles, miren, señores magistrados, magistrados, esto debe sobreseerse, porque tengo la clave función de la persona que promovía, ya no queda más que sobreseerse y todos van a estar de acuerdo, obviamente. Ahora, las partes del procedimiento, porque se acuerda don Noel que ayer cuando usted nos hizo favor de leernos lo que correspondía a esta temática que estamos desarrollando ahora y desde ayer, pues nos hablaba de las partes, si se acuerda usted que era uno de los elementos, las partes. Entonces, miren, las partes en el procedimiento jurisdiccional son la parte actora, o sea, el promovente, que esto ya lo habíamos dicho, el que promueve, el promovente. Por otro lado, la autoridad o el partido responsables. Y puede haber, o sea, esto no siempre se da, pero puede haber una persona tercera interesada con un derecho legítimo que es compatible con el del actor. Esto a veces tienes, o a veces no. Puede haber tercero interesada y a veces no lo es. Por eso, cuando llega el escrito de demanda, se coloca en estragos. Son lugares donde puede acudir el público y leer. Entonces, ahí me puedo enterar que se está interponiendo un medio de impugnación que me afecta. Entonces, de inmediato tengo un plazo ahí muy breve para presentar a la vez yo mi escrito como tercero interesar. Pero eso a veces ocurre y a veces no. Ya no siempre hay terceros interesados. Vamos a suponer que en una elección se está impugnando una serie de irregularidades que se cometieron el día de la jornada electoral. entonces el partido A ganó la elección y el partido B no está de acuerdo. Considera que hubo muchas afectaciones que podían haber dado un cambio de ganador o haber anulado la elección, la votación recibida en esa casilla. Entonces, el partido B impugna en la legislación anterior en juicio de inconformidad en la nueva en el juicio electoral. Pero claro, el partido que ganó el A a él no le conviene que le den la razón a B. Sí le ganó, según esto la declaratoria fue en el sentido que ganó esa elección. Entonces se va a presentar como tercera interesada, manifestando que no hubo ninguna afectación y le hará prueba de ello. Pues sí, porque sí le afecta. Entonces ahí sí hay interés jurídico. Pero eso, como ven, a veces ocurre, a veces no. A veces hay terceros interesados, a veces no. Los que sí tienen que haber es el promovente y la autoridad responsable. ¿Sí? Pero tercero interesado a veces los expedientes tienen tercero interesado y a veces no. Las personas candidatas pueden ser coadyuvantes, o sea, no partes, sino coadyuvantes del partido político, si es el caso, que los registró. Entonces, coadyuvar es otra cosa, coadyuvar es ayudar, apoyar. Mi partido en el antiguo juicio de inconformidad va a impugnar lo que ocurrió el día de las elecciones. Pero yo soy el candidato de ese partido, entonces puedo estar en un expediente en calidad de coadyuvante, aportando pruebas que yo tengo que no tiene mi partido, pero nunca excediendo las pretensiones ni tampoco contradiciendo las pretensiones de mi partido, porque el que tiene la calidad de persona actora es mi partido. Pero claro que yo tengo interés y quizás un mayor interés, porque el partido político pues tiene la oportunidad de haber ganado en otros distritos, ¿sí? O sea, él puede inclusive llegar a una situación en la que considere que ni siquiera vale la pena impugnar. Pero para mí es mi vida, o sea, estoy perdiendo la oportunidad de ser diputado, por ejemplo, diputado local, y eso no se presenta todos los días. A lo largo de mi vida no todos los días he tenido oportunidades de ser diputado. Entonces, si hay alguien que está interesado en que se respete las bases de esa elección, pues soy yo. Más que mi partido, porque mi partido se mueve de manera general, de manera partidista, y entonces compensa una cosa con otra, perdió aquí, pero ganó allá. Pero yo no tengo esa posibilidad, yo nada más tengo una vida, un solo interés. Si pierdo esa diputación, pues ya me cambió la vida a 360 grados. El primer interesado debería ser el candidato. Ahora bien, reglas para la coadyuvancia, porque podemos participar si somos candidatos o candidatas, claro, pero como coadyuvantes. Entonces, esto lo da el artículo 12 de la nueva ley, tú puedes presentar escritos como candidato que no modifiquen la controversia planteada o el escrito de tercera persona interesada. Si tú nada más vas a apoyar a tu partido, que es la actora, la parte actora, que se presente el escrito en plazo legal, cuando se deben presentar los escritos de tercero, o cuando se debe presentar en medio de impugnación en general, que acredites tu personería, tú dices que eres el candidato, debes tener un documento que te avala como tal, presentar pruebas si es que las tienes, dentro de los plazos legales que se les piden a las partes, y firmar autógrafamente tu escrito. En condiciones, en ocasiones, la legitimación será de acuerdo con lo dispuesto a la Ley General de Instituciones y Procedencias Vectorales. Entonces, sí hay oportunidad que el candidato o la candidata participe, nada más que con estas limitaciones o parámetros. Ahora bien, decimos enseguida, déjame ver porque aquí si yo observo, no tiene movimiento esto, a ver si la otra lámina, no me da movimiento, déjenme ver si podemos, señor ingeniero, ah, es que ya sé qué está pasando, aquí está pidiendo otra cosa, permítame un momentito. vamos a ver si ya cambia, si ya cambió, es que me estaba pidiendo la clave del internet, ya ves que tiene una duración, y me pedía la clave para que continuara el internet, bien, disculpen esa interrupción. Ahora, ¿quiénes son los representantes de un partido político? Porque acuérdate que tenemos que acreditar nuestra personería, si yo me ostento como representante de un partido, es porque lo soy. Y, y a ver, ¿quiénes pueden ser los representantes de partido político? Dice, primero, o sea, inciso A, quien esté acreditado formalmente en el órgano competente y solamente ante esa instancia. Eso quiere decir que si soy representante distrital o local o federal, pues tiene que ser a ese nivel. Integrantes de comité de comités nacionales, estatales, distritales, municipales. Las personas que tengan facultad conforme a los estatutos del partido en cuestión, por escritura pública otorgado ante ante fedatario, ¿sí? Eh, que entonces, pues, están demostrando que tiene esas facultades. Sí, depende del caso concreto. Y, eh, las personas ciudadanas o candidatos pueden acudir por su propio derecho, las organizaciones o agrupaciones políticas o ciudadanas mediante los representantes legítimos de ellas y las personas candidatas independientes por medio de sus representantes legítimos acreditados ante el IN. Entonces, ahí no hay problema, todos podemos participar y ser por nuestro propio derecho o a través de representantes. Por ahí vi que alguien este añadió algo, pero ya no alcancé a ver si es la persona, si tú eres la persona que mandó ese mensajito, ruego que abra el micrófono y lo escuchamos. No es el caso, se me figuró tal vez. Seguimos adelante. Ahora, tramitación del medio impugnativo, porque ya vimos que hay que presentarlo ante la autoridad u órgano responsable, pero ¿qué ocurre después? Bueno, al recibir el un medio se debe hacer dos cosas paralelamente, o sea, al mismo tiempo, vas a hacer A y B. Y esto también está señalado en la ley anterior. Primero, avisar inmediatamente, o sea, por el medio más rápido que tengas a la mano, a la autoridad competente, o sea, a la autoridad que le toca resolver. Por ejemplo, si a quien le toca resolver es la sala de la tercera circunscripción plurinominal, la sala regional, con sede en la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, pues avisarla de inmediato que ha llegado un medio impugnativo, y en qué sentido viene, etcétera, los datos fundamentales. Entonces, primero avisar a la autoridad, pero al mismo tiempo que se le está avisando la autoridad, tú vas a colocar una copia del escrito de demanda en estrados, por un espacio, por un tiempo de 72 horas, para el caso de que los terceros o las personas interesadas puedan ejercer su derecho. Precisamente lo pones en estrados para que se entere el público en general, y si hay alguien que quiera actuar, por ejemplo, como tercero interesado, en esas 72 horas presente su escrito con todo lo que debe tener escrito de tercero. Entonces, estás haciendo las dos cosas paralelamente, aviso y coloco en estrados a través de mis actuales. Posteriormente, formar el expediente con todos los anexos que ya a esas alturas tengas, pruebas, documentos de tercero interesado, coadjuvancia, etcétera. Y el informe circunstanciado de la autoridad, que esas son las razones tuyas como autoridad. En un procedimiento se debe escuchar a las partes en pugna. En este caso, concretamente, al promovente y a la autoridad. La autoridad se manifiesta a través de su informe circunstanciado. Son sus razones donde nos va a decir por qué tomó la decisión de proceder de tal o cual forma. Por qué expidió el documento que ahora están empugrando. cuáles son sus razones. Entonces, con todo eso se forma un expediente muy amplio. Y entonces, cuando ya lo tienes, a las 72 horas de haber estado colocada la copia en estados, pues formar el expediente con sus anexos, el informe circunstanciado de la autoridad y remitir todo ese grupo de papeles a la autoridad competente. Nuestro ejemplo, a la sala regional Jalapa. tienes 24 horas para que llegue a la sala Jalapa. Entonces, ya integraste todo el expediente. A veces son expedientes muy amplios. Se han dado casos de que van en cajas, ¿sí? porque son actas, por ejemplo, de escrutinio y cómputo. Son muchas cosas. Entonces, van 4, 5, 10 cajas de esas de archivo, de cartón de archivo y tienes apenas 24 horas para formar todo ese documento y enviarlo a la sala. Allá, cuando llegue, la oficialía de partes va a tener mucho trabajo porque tú en tu relación dices que traes tantas copias o tantas hojas en tus documentos pero no te las van a recibir a la palabra sino las van a tener que foliar y además verificar que si corresponde al número de 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 fojas que tú estás mencionando. Entonces, imagínate la cantidad de personas que están llevando con sus documentos y aquí lo que nos preocupa son el tiempo porque dices 24 horas desde que ya salió de expediente de estrado para que llegue a la sala. Entonces, a veces llegas con el límite límite ¿verdad? 23 horas y media y si antes de mí hay personas que les están revisando foja por foja documento por documento yo calculo que ya cuando me toque a mí me van a dar entrada a mí medio impugnativo pero con una hora posterior y entonces ya estaría incumpliendo los plazos. En estos casos lo que se debe hacer es que yo te recibo tu documento de presentación y lo marco con el reloj checador a la hora que llegaste y entonces ya tranquilo siéntate a esperar que te toque y ya te contabilizamos todos tus documentos pero tú quedó constancia no estamos haciendo nada irregular te quedó constancia que llegaste a tiempo porque de lo contrario pues si sería trágico ¿verdad? 10 minutos que ya no alcanzaste porque pues ya que te revisaban a ver ha levantado su mano este José Sosa Rueda por favor su micrófono don José vamos a escuchar si si era con relación maestro a lo que acaba de mencionar en Tabasco este oficialía de parte estaba en el cuarto piso y este sucedió que en alguna ocasión no llegaron a no llegó una abogada a entregar porque pues no alcanzó a subir las escaleras corriendo con cuatro cajas y este y a raíz de eso tuvieron que bajar oficialía hacia la primera planta y es correcto lo que dice usted lo que se estipula lo que se hace es que llegas haces tu cola hay 4 o 5 que tienen 10 cajas que van a recibir una por una y pues te marcan con el reloj checador y te dicen espérate tantito dos horas o tres horas en lo que te toca pero si cumples con el con el horario porque si no también ahí están los medios de multa que los primeros gracias el comentario que quería hacer y pues muy atinado este don jose porque fíjese usted pues la angustia de la persona que me entrega yo dije pues de aquí yo llegué a tiempo faltaba una hora pero había fila y a cada uno lo entretenían mucho con estar revisando pues a mí se me ponen ya el reloj checador ya me pasé y no me pasé yo llegué a tiempo bueno pues entonces actuemos con un poco de criterio así mira calma te sientas te ofrecemos un cafecito un refresco y ya te tocará pero tú ya tienes tu documento en la mano tú ya entregaste ahora ya me va a faltar ver que entregaste todo el oro bueno pues muy buen comentario y pobre persona que tuvo que subir dice usted hasta el cuarto piso pues antes no le dio un infarto imagínese con sus cajotas y todo este no terrible y me imagino que no había elevador tuvo que subir las escaleras pues pobre persona pero bueno son situaciones que se dan por esos plazos tan breves que hay ahora bien bueno este resulta que ya pasamos la tramitación la tramitación es oficina es la tramitación es burocracia no estoy diciendo burocracia en sentido peyorativo porque todo lo que se hace tiene responsabilidad el servidor o servidora pública que tienen que hacerlo el actuario debe colocar en estrados por toda oportunidad debe dar fe de que estuvieron colgados en los estrados a tiempo reglamentario en fin no enviar el paquete oportunamente causa situaciones de responsabilidad entonces son cosas delicadas cuando digo que son burocráticas no lo digo ofensivamente desde luego que no lo que quiero decir nada más es que ahí no hay criterio jurídico no hay necesidad de resolver prácticamente si hay que hacer el escrito el escrito el informe circunstanciado y ahí si la autoridad tiene que tomar decisiones y hacer su escrito con toda claridad pero todavía no hay decisión jurisdiccional a eso se refiere por eso son trámites que tienen una importancia capital pero son trámites ahora pasamos a una segunda situación a la sustanciación entonces vamos a ver si tiene todos los elementos en el documento la presidencia de la sala competente la turna a la ponencia respectiva o sea ya está por ejemplo en el tribunal y entonces la presidencia de sala Jalapa en nuestro ejemplo pues por el turno que corresponda se la asigna a la ponencia de tal o cual magistrado o magistrada entonces ya estando en la ponencia que va a conocer y a presentar el proyecto de resolución se va a revisar puntualmente si cumple con requisitos algunas limitaciones se pueden subsanar y entonces se le da un requerimiento se envía un requerimiento a la persona que algo faltó pero lo puede subsanar tiene un plazo de 24 horas para cumplirlo ese plazo se cuenta a partir de que dio que tuvo noticia de ese requerimiento entonces la autoridad me dice mira te está faltando aquí el documento de tu personería entonces tienes 24 horas a partir de que te enteres de este requerimiento para añadir tus documentos que acreditan tu personería entonces una cosa se pueden requerir y otras ya no ahora bien si la autoridad no presenta su informe circunstanciado porque se puede dar el caso lo omitió se tendrá por cierto los hechos que se narran en la demanda o sea se tendrá así por cierto lo que dice la parte promovente puesto que tú no enviaste tu informe circunstanciado esto sin detrimento o sea al margen de imponer sanciones que correspondan a tu omisión entonces la parte de que te van a sancionar por no entregarlo bueno por lo pronto la autoridad parte de que ante tu omisión se deben tomar como cierto los hechos que narra el promovente ahora bien autos que se dictan en la ponencia ya está el documento en la ponencia está ahí el el medio impugnativo con sus pruebas y todos sus anexos entonces la ponencia puede tener estos estos autos dice el artículo 19 de la nueva ley si reúne requisitos entonces un acuerdo de admisión un acuerdo de admisión o un auto de admisión en un plazo no mayor de 6 días y se declara cerrada la instrucción o sea ya tiene todos los elementos entonces vamos a cerrar la instrucción y ya se ponen los documentos en estado de proyecto de resolución vamos a elaborar la resolución el proyecto ahora que pasa si no reúne requisitos bueno si no reúne requisitos por ejemplo debe estar el acuerdo de desechamiento que si porque cayó en las causales de desechamiento pero ya sabes que no lo toma la decisión unilateralmente la ponencia correspondiente sino propone el desechamiento a sus pares y en sesión pública se va a aprobar ese desechamiento o no todo depende del caso concreto ha levantado su mano don Josué don Josué díganos usted a ver su micrófono no don Josué no lo escuchamos perdón una pregunta si va a ser desechamiento ya sabes que en materia electoral pues radicamos el expediente cuando está en la ponencia este si es desechamiento aún así se radica el expediente o ya no se hace ningún acuerdo ya que se desecho no tampoco se se bota en la basura no desde luego lo que sucede es que queda sin entrar al fondo nada más se va a proponer el desechamiento porque cuando se apruebe ese desechamiento por el pleno entonces se le va a anexar y eso va a justificar el cierre del expediente y ya se va a mandar el archivo desde luego se hará la notificación a las partes interesadas si pero no se vamos no se tira por la ventana obviamente no 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 mi duda va porque por ejemplo en la ponencia de nosotros allá en Salajalapa con mi magistrado llegaba un expediente lo radicaba y si era desechamiento no hacíamos ningún acuerdo solo hacíamos el proyecto de desechamiento pero por ejemplo en la ponencia del otro magistrado ellos si llegaba el desechamiento advertían que era desechamiento pero aún así radicaban el expediente no lo admitían radicaban y ya circulaban el proyecto de desechamiento entonces mi duda siempre es que es lo correcto si es desechamiento se radica o no se radica yo considero que se debe radicar porque eso justifica su permanencia en la ponencia y enseguida viene el proyecto del desechamiento y la aprobación de ese desechamiento las notificaciones a las partes y ya con eso si se cierra el expediente o sea se cierra bien el expediente son distintos modos de llevar su ponencia a cada magistrado ¿verdad? muy bien pero bueno se vale si se vale ahora este miren en este caso también dice ese artículo 19 de la nueva ley y la no aportación de pruebas no es causal de desechamiento y eso está bien que lo diga la ley porque antes acá en la anterior ley decía que se desechaba si no aportaba pruebas la jurisprudencia del tribunal señaló que no se desecharía sino que se actuaría con lo que obren expedientes lo que obren autos bueno pues eso ahora ya lo dice la ley que bueno que bueno porque ahora ya está en la ley los recursos de revisión administrativa se rigen por lo dispuesto en la ley general de instituciones y procedimientos electorales pero de esos hablaremos en la clase de jueves perdón del viernes y el lunes bien ahora hay algo que me parece muy interesante que es el sistema informático de justicia en línea aquí lo vamos a volver a tratar el viernes porque es un tema que está ahora comprendido en la nueva programación del diplomado en derecho procesal electoral está comprendido en el recurso de revisión administrativa así nos los leyó precisamente el abogado noel el día de ayer cuando nos dio la temática nos leyó la temática pero fíjense ustedes que en el artículo 6.5 o sea que regreso estaba yo en el 19 y me voy al 6.5 me regreso artículo 6 párrafo 5 encuentro un sistema muy avanzado nosotros antes de la pandemia ya teníamos camino andado ya se había caminado respecto a la firma a la firma electrónica la FIDEL ya se había adelantado al hecho de que las notificaciones podrían ser realizadas vía electrónica claro tenía sus reglas las partes tenían que pedirlo este presentar un medio que tuviera forma de comprobación de recibido tenía pues disposiciones que estaban no solamente en la ley sino también en la ley general del sistema de medios de impugnación sino también en el reglamento interno del tribunal no sabíamos nada de la pandemia sin embargo ya estábamos realizando ciertos pasos para la justicia en línea pero no éramos el único país paralelamente lo estaban haciendo muchas otras naciones lo estaba haciendo por ejemplo Canadá que lleva muy avanzado lo estaba haciendo España Argentina y muchos países unos iban más adelante que otros por otro lado este aquí mismo en México el paso lo estaba dando ya la suprema corte de justicia fue quien inició la carrera hacia esa vía impugnativa a través de línea pero de pronto nos viene la pandemia horrible nos obliga a todos a huareciernos en nuestras casas y pues entonces las cosas se ponen muy serias porque como les he comentado el mismo año de la pandemia que fue el 20 nosotros nos fuimos a casa a trabajar en línea al home office nos fuimos el 14 de marzo del año 20 y entonces ese mismo año había elecciones en algunas entidades federativas concretamente Hidalgo y el estado de Coahuila entonces era trágico porque como se iban a realizar esas elecciones el contagio estaba en ese momento en su apogeo había una mortandad espantosa y no teníamos ni vacuna bueno ni siquiera teníamos idea que iba a pasar entonces ante esta circunstancia pues ya ya veremos el viernes qué medidas tomó el tribunal y el instituto para salvar la situación además la ciudadanía de estas dos entidades los hidalguenses y los amigos de Coahuila fueron realmente muy muy responsables fueron gente muy valiente muy comprometida con la democracia merecen realmente mis respetos porque con todo y la problemática de los contagios acudieron claro como si fueran a la luna verdad con su careta y guantes y todo aquello pero si fueron a votar entonces se salvaron las elecciones pero toda esa experiencia nos dejó la idea de que así como se presentó la pandemia se puede presentar lo que quieras y entonces no podemos arriesgarnos entonces esta nueva ley acelera las cosas voy a ver exactamente que está diciendo el 6.5 porque esto si es muy interesante don Mauricio levantó su mano díganos don Mauricio por favor una pregunta doctor de manera de ejemplo ¿usted estaría de acuerdo en que se implementará el voto electrónico como le plantea el plan B? es decir que se esbozcan noticias el voto electrónico a lo mejor en el tema de voto electrónico en el extranjero que hizo internet podría ser un ejemplo ¿ustedes de acuerdo? pues mire es que fíjese usted don Mauricio yo aquí tengo esta idea lo que ha hecho que muchos partidos políticos y incluso gente de la ciudadanía se opongan a la urna electrónica es en el sentido de que puede ser hackeada se dice ¿verdad? puede haber mano negra y nos echa a perder todo pues sí pero el sistema que ahora tenemos no es nada confiable y no porque los ciudadanos seamos personas irresponsables por supuesto que no todo mundo quiere que las cosas salgan bien pero fíjese yo observo en el sistema actual de que son los ciudadanos los que se encargan del paquete y lo llevan al distrital y todo eso por ejemplo cuando se imprimen las boletas lo hacen en determinados lugares exprofesamente señalados y con vigilancia de nuestro ejército nacional entonces está segurísimo nadie va a tocar esas boletas que se están imprimiendo y toda la papelería que utilizamos en las elecciones luego pasa algo muy extraño se reparte a los distritales y entonces quien va a fungir como presidente o presidenta de una mesa directiva de casilla tiene que acudir al distrital correspondiente para recoger toda su documentación y todas las cosas que conllevan las urnas el armazón para pues para los esos paneles donde usted hace su voto secreto y demás es un cargamento terrible los puros fierros pesan mucho y ahí se los entrega y usted firma un documento de recibido tantas boletas y tantas actas y todo o sea con relación y a dónde se los lleva usted solito a su casa imagínate yo tener en mi casa esos documentos que son tan importantes entonces pues ¿dónde los voy a poner? pues en el lugar más seguro de mi casa donde yo sienta que no meten mano la biblioteca porque como es tan aburrida nada más me meto yo pero la prohibición que ni siquiera la gente de servicio doméstico entre ahí ¿verdad? porque imagínate donde a la señora que nos apoya con el aseo se le vierta ahí un líquido ya me metió en un problema a garrafar entonces yo tengo que estar casi como el Quijote de la Mancha velando mis armas ¿verdad? hasta que llegue el domingo y finalmente este tengo que llevarlo al 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 a la casilla a la mesa directiva de casilla donde se va a instalar el vía de dirección llego lo instalamos no es cierto no es fácil que es fácil este armarlo no no armas te machucan los dedos te bueno y luego siempre te queda medio chueco etc pero bueno ya lo armamos la gente empieza a votar todo el día está votando donde está votando y dice ahí la ley que se aplica en este caso la ley general de instituciones y procedimientos electorales que cuando ya se termina de hacer todo el trámite de escrutinio cómputo en la casilla se arma el paquete todo lo que tienes que hacer este el presidente bajo su estricta responsabilidad lleva eso a entregar ¿sí? lo puede acompañar y se lo puede no lo debe y se lo puede acompañar representantes de partido pero ya para esto son las 9 y 10 de la noche y lo que la gente quiere es irse a su casa y está aburrido los mismos representantes de partido lo que quieren es su copia ¿verdad? para justificar que estuvieron ahí y pues nadie quiere acompañarlos entonces yo salgo de la escuela pública donde estuvo mi casilla voy a mi camioneta a esas horas está lloviendo y no hay nadie en la calle para colmo la farola está descompuesta o sea que voy casi tentando las paredes ajá este y entonces pues resulta que me lo meto a mi camioneta ¿qué te parece que en ese momento aparecen unos ladrones? no para llevarse las urnas porque ni saben lo que traigo ahí sino para llevarse mi camioneta y ándale ahí se fue mi camioneta con todo y esa documentación donde está la voluntad soberana de la población que portó en mi casilla y ahí estoy yo solito porque no hay nadie que me ayude bueno ponte que no suceda eso llego con bien y voy a entregar a la autoridad mi paquete como está lloviendo y hay fila para entregarlo porque no te lo entregan así pasen y sigan y sigan tienen que ver que estás entregando entonces hay fila a veces da la vuelta a la manzana donde estás y entonces ¿qué crees? resulta que me dan hasta unos pues unos hules o plásticos para que me cubra y esto estoy en el dilema me cubro yo cubro el paquete para colmenlo que estoy se me cae al suelo y se enloda y yo lo seco ahí con mi pañuelo como puedo pero ya quedó resentido el paquete cuando se maneja esto el día del cómputo van a decir este paquete está violentado ya está maltratado pero yo no lo maltraté si se cayó al suelo pues yo traté de salvar fíjate todo lo que ocurre ¿sí? entonces que el sistema sea así muy muy este confiable la verdad a mí nunca como ciudadano nunca me ha dado confianza no repito por desconfianza a la ciudadanía sino porque está sujeto a muchos fortuitos en cambio esto yo voto doy el clic y vámonos y al final ¡sas! se hace otra acción de clic y ya está dando resultados lo que sucede es que tenemos mucha desconfianza y tenemos razón en tenerla porque todo se hace trampa porque vivimos en un pueblo que está tendiendo siempre a la ilegalidad no a la legalidad entonces claro partidos políticos candidatos opinión pública siempre están con la idea de desconfiar pero además hay sus razones para ello porque si se han hecho muchas trampas y mientras esto suciera pues no hay ningún ningún sistema que sea infalible ¿sí? un billete de dólar se falsifica entonces pues todo es falsificable pero ¿qué hace? la forma más civilizada pues es la computadora ahora mucha gente dice pero no todo el mundo la maneja pero no necesitas tener una una ingeniería electrónica para manejarla porque el sistema está muy sencillo nada más hace clic aquí clic allá ya ¿sí? y todavía puedes verificar si lo hiciste bien antes de que se vaya a la digamos al al lugar común donde ya no lo podemos rescatar entonces yo sí soy partidario de la urna electrónica sin embargo hay gente que no y no creas que no creas que nada más gente común lo he platicado esto con tratadistas internacionales muy destacados que tampoco tienen confianza en la urna electrónica pero yo en lo particular no tengo confianza en el sistema que tenemos fíjate todavía me tienen que poner en el dedo el asunto de la ¿cómo le llaman esto? la punta en del eble ¿sí? para que no vaya a votar de nuevo mira ahí estás ahí estás rompiendo mi derecho a la presunción de inocencia ¿por qué me tratas como un delincuente? cuando yo pretenda volver a votar entonces aplícame la ley pues ya hay leyes ya están las fiscalías de lo electoral entonces no tienes que inventar ¿pero por qué me pones eso? y antes me marcas el dedo ahí con ese manchón antes no me grabas con hierro candente en la frente ¿verdad? eso es una majadería o sea nuestro sistema es muy rústico a mi modo de ver no corresponde al siglo XXI entonces lo que tenemos que hacer es tener un sistema muy muy lleno de candados para que nadie entre ¿sí? porque si no de cualquier manera pues simplemente el crimen organizado que está en todas partes si les interesa violentar una norma una elección pues fácil fácil que se roban las urnas ¿sí? alteran los paquetes hacen y deshacen entonces el sistema de ahora yo no confío y repito no por imprudencia o este desacato de los ciudadanos ¿no? sino porque hay muchas cosas que pueden dar al traste con el sistema ahora lo computacional pues también pero ¿qué otra cosa se te ocurre? o sea no sé si hay otro otro medio para emitir el voto que sea infalible pero bueno esa es mi opinión pero han levantado muchas manos ¿verdad? o sea por ejemplo don Abraham don Jesús Abraham levantó su mano a ver don Jesús muy buenas tardes porque no lo habíamos saludado don Jesús ¿qué pasó? igualmente doctor aquí saludándole de nueva cuenta fíjese que yo quiero yo sí quiero retomar lo que acaba de decir don Mauricio y lo que acaba de la reflexión que acaba de dar usted doctor y yo sí también soy partidario digo tratando de enriquecer un poco este debate que se tuvo del voto electrónico creo que ya existen los medios tecnológicos para poder dotar al proceso electoral de una infalibilidad 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 ser infalible en el sentido de que pudiera tener los candados como se ha mencionado que pudiera tener todo el tema de ciberseguridad que ya es un ya es un tema muy de esta época y que se vino a desarrollar brutalmente en pandemia a través de la tecnología llamada cadena de bloques que precisamente lo que viene a hacer es certificar una actuación a modo como si se tratara de un sello digital que está dotado de ciertos mecanismos precisamente de ciberseguridad que dotan de total certeza tanto jurídica como de voluntad de las personas a cualquier acto que puede ser jurídico comercial etcétera entonces creo que ya se podría implementar la reflexión aquí vendría y la pregunta sería ¿le conviene al gobierno a los partidos políticos y a todos los demás personajes y actores del proceso electoral implementar este tipo de tecnologías o es más sencillo tener el control y seguir justificando el tener el control de un proceso que debería ser autónomo para poder garantizar la efectiva voluntad y democracia del pueblo pues mire mire don jesús si y no esto rompe las leyes de la lógica si si los partidos realmente están comprometidos con la democracia y la voluntad popular entonces si me conviene porque cuando se cierre la elección a la x hora se hace click y de inmediato aparece el resultado de toda la elección ya no hay que estar esperando para tal día a ver qué pasó si porque luego pasan cosas muy curiosas te dicen al principio por el este sistema de de contabilidad previa si te dicen pues la tendencia es que está ganando fulano y tú estás hasta altas olas de la noche esperando noticias pero te vence el sueño mañana tienes que trabajar y qué crees cuando pones las noticias en la mañana en la televisión o en la radio ganó el otro pero cómo en cambio así no habría problema se hace click y ya se supo quién ganó y cuántos votos fueron nulos y cuántos fueron positivos a favor de un partido de una coalición etcétera entonces si les conviene si somos partidos que realmente luchamos por la democracia ahora si queremos vivir haciendo cosas raras entonces no nos conviene obviamente porque en el inter incluso la cadena de custodia de los paquetes puede violentarse entonces por eso yo digo sí y no a su respuesta a su pregunta porque depende de qué estamos hablando si somos cultura de legalidad lo electrónico claro lleno de candados y un sistema pues muy muy arreglado si no pues mejor la antigüita porque ahí hay más forma de fugar cosas y a lo mejor no lo logran pero tendrían más oportunidad que en lo electrónico en fin pues si quieren seguimos porque si no vamos a llegar a las 11 de la noche y no hemos hecho nada entonces no hemos terminado y se programa de resultados electorales preliminares sí es ese ese sistema que todo mundo está pendiente pero nunca funciona realmente bien porque los resultados después se alteran muchísimo y no porque haya habido trampas simplemente porque ya al contabilizar todo ya no ya quedó rebasado ahora bien este dice aquí que se proveerá a solicitud de parte un certificado de firma electrónica avanzada en el portal institucional las partes interesadas proporcionarán una dirección electrónica con sistema de confirmación para las notificaciones la firma electrónica sustituye a la autógrafa y se puede consultar por esa vía el expediente y adjuntar archivos autenticados para acreditar la personería antes de la pandemia se estaba diciendo que si tú hacías presentabas tu escrito de demanda firmando electrónicamente después tendrías que ir a firmarlo pues eso ya no tenía sentido y menos durante la pandemia si voy a ir a firmar mejor desde el principio lo llevo firmado pero era muy peligroso porque la pandemia estaba en su estado más más difícil entonces ahora la la idea de la ley es muy amplia así que ya la veremos en en este en la clase del viernes porque forma parte de esa temática nada más lo que adelanto es que hay muchísimo camino aquí ya en la nueva ley de hecho ya se establece la justicia digital completa pero yo lo platicaré ahora otra cosa que tiene interesante aquí en la ley es que en su artículo 2 párrafo 1 dice que las resoluciones serán con lenguaje accesible y perspectiva y perspectiva de género y en caso de grupos vulnerables en un formato apropiado a su situación específica esto no lo dice la ley anterior esto del lenguaje accesible lenguaje ciudadano que le llamamos ya lo viene practicando el tribunal electoral de tiempo atrás ya tiene mucho tiempo en que el tribunal pues pide que sus resoluciones le pide a sus servidores públicos sus resoluciones se hagan con lenguaje accesible y además que sea pues tan extenso como se necesite pero cuidando que no haya exceso que no haya pues cosas que se podían evitar estamos acostumbrados por una cultura que heredamos de la colonia de la época española a tener expedientes grandísimos ya está entre más hojas hubiera como que nos sentíamos más orgullosos pero eso es impráctico nadie va realmente a leer todo ese material entonces la sentencia debe ser muy concreta y hay magistrados magistradas que nos dan una forma de presentar sus sentencias muy bonita muy buena porque de entrada después de los datos de identificación de las partes de la ponencia etc te dicen en concreto en qué quedó y ya después viene toda la explicación y todo pero de momento la persona que va a leer esa sentencia ya sabe si le fue favorable o no porque hay veces que vas siguiendo un expediente te llevas un montón de fojas y luego al final ya no sabes si ganó o perdió porque se dieron argumentos en pro y en contra entonces se descontrola mucho la gente que sobre todo no está acostumbrada a esto los que estamos en ponencia pues si sabemos pero la gente ajena al derecho aunque sea gente con cultura puede ser un arquitecto un ingeniero un contador pues se va a complicar mucho la vida entonces de entrada algunos magistrados magistradas acostumbran decir se resolvió de esta manera o sea de antemano ya te dicen que ganaste o perdiste ya después viene toda la explicación por qué sí o por qué no pues es una manera muy accesible para las personas el enterarse de su de su resultado luego hay una audiencia optativa si los tiempos lo permiten o cuando la naturaleza de las pruebas así lo requiera pueden citarse a las partes para que se lleve a cabo una audiencia de pruebas y alegatos que esto lo tenemos en los procedimientos administrativos sancionadores pero ahora pues se piensa que se podría llevar a cabo en una cuestión jurisdiccional esto ya se preveía en la ley anterior o en otras palabras para comparecer las partes por sí o por medio de sus representantes la persona encargada de la magistratura dispondrá lo conducente y en caso de no representarse las personas implicadas de cualquier manera la audiencia tendrá verificativo bueno ahora acumulación de expedientes lo tiene el artículo 21 cuando presenten asuntos litigiosos vinculados entre sí se puede tomar la decisión de formular los expedientes respectivos al inicio o en la sustanciación correspondiente las resoluciones del INE o del tribunal dice el artículo 22 deben constar por escrito y contener fecha lugar y órgano autoridad que la dicta análisis de agravios examen y valoración de pruebas fundamentos jurídicos puntos resolutorios y en su caso no siempre habrá plazo para su cumplimiento pero generalmente establecen el plazo para cumplir ahora bien las pruebas que la Provenza es la la médula de un de un procedimiento jurisdiccional lo que no se tenga prueba no existió entonces la Provenza es muy importante y dice aquí en los artículos 14, 15 y 16 del nuevo ordenamiento que se prueban los hechos controversiales o controvertibles no los notorios imposibles o reconocidos si tiene lógica los que son notorios no hay que probarlo por eso dicen la convocatoria a elecciones señaló que la 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 jornada electoral se celebraría el domingo tal de junio eso no hay que probarlo es el conocimiento público si se menciona pero no se prueba tampoco aquellos hechos este imposibles llegaron los marcianos en su nave y se llevaron la urna eso es un cuento entonces esas cosas no se prueban el que afirma debe probar salvo que quien niegue manifieste una afirmación entonces el que afirma debe probar por eso este por ejemplo si yo digo sucedió tal cosa tengo que dar las pruebas pero a veces niego pero de mi negatoria hay una afirmación por ejemplo en un orden ajeno a lo electoral tú me dices usted maestro estuvo en el lugar de los hechos en la plaza comercial donde se cometió el delito y a la hora que se cometió estaba usted ahí yo te digo no entonces el que tienes que probar eres tú que si estuve yo como estoy negando lo tengo que probar pero si yo digo no porque ese día y hora yo me encontraba en tapachula mi tierra fui a visitar a la familia era un fin de semana con un puente y aproveché y me fui ah entonces fíjate estoy diciendo que no estuve pero por qué no estuve porque fui a esa ciudad ah eso sí lo tengo que probar y cómo lo probaría tal vez con los pases de abordar del vuelo ida y venida y se ve la hora en que aborde para allá y la hora que regresé a la Ciudad de México el día tal vez si me hospedé en algún hotel pues la nota la nota del hotel debidamente facturada el día de los hechos yo estaba ocupando la habitación fulanita en el hotel entonces ahí sí porque hay una negación pero que lleva a una afirmación luego dice ¿se puede ordenar diligencias para mejor proveer? pues sí esto siempre ha sucedido entonces no hay ahí ninguna novedad la prueba pericial se puede ofrecer en litigios no relacionados al proceso electoral y sus resultados tenemos las pruebas que pueden ser documentales públicas documentales privadas teóricas presuncionales legales y humanas instrumental de actuaciones confesional testimonial pericial los medios de prueba se valoran atendiendo a las reglas de la lógica la sana crítica y la experiencia esto siempre se hace las reglas de la lógica los silogismos la ley de no contradicciones etcétera todo esto te lo da la lógica como una parte de la filosofía la experiencia la máxima de la experiencia pues es todo es todo el camino que tú has recorrido con la carrera judicial tienes esa experiencia no es tu primer caso que resuelves y por otro lado la sana crítica combina los dos extremos las reglas de la lógica y tu experiencia pero esto cualquier juez de cualquier materia civil penal lo que quieras aplica estos criterios cuando se permite por parte de la ley la valoración libre porque nuestro sistema electoral es mixto por un lado establece el sistema de valoración tasada donde la ley te dice cómo debes valorar cada prueba pero también permite en algunos casos la aplicación de lógicas a la crítica y máxima de la experiencia entonces nuestro sistema es mixto en materia electoral no se admiten pruebas ofrecidas fuera de los plazos salvo el caso de pruebas supervenientes aquellas que tú no sabías que existían o sabiendo que existían o estaba en tu mano tenerlas para entregarlas a la autoridad artículos 23 24 al resolver las alas el tribunal deben suplir deficiencias o omisiones que se presenten respecto de la mención de agravios que se pueden deducir de la narración de los hechos ocurridos y también las deficiencias al citar los preceptos invocados si hay que apoyar en ese sentido si hay algún error pues no es ese artículo pero tú sabes cuál es salva esa situación la presidencia de la sala resolutoria debe ordenar la colocación por lo menos 24 horas antes del listado de los asuntos a resolver en audiencia pública precisamente como lo que se va a resolver es de carácter electoral incumbe a la ciudadanía en general entonces todos tenemos que enterarnos cuando se va a resolver un asunto que nos que nos preocupa aunque no seamos las partes el plazo puede ser menor si se trata de asuntos urgentes es decir ese plazo mínimo de 24 horas lo podemos excepcionar si se trata de una resolución que es urgente eso explica por qué el tribunal en algunas ocasiones sesiona en días que pues normalmente no tendría por qué sesionar acuérdate que en tiempos de proceso electoral todos los días y horas son antes entonces dice oye pero hoy es noche buena y ustedes están todavía trabajando pues sí porque los plazos son breves y no podemos esperar si tal día hay que tomar posesión del cargo sea como sea el que haya ganado pues no podemos esperar a que pasen las vacaciones de fin de año y todo aquello entonces si se puede reducir ese plazo se puede diferir en caso extraordinario la resolución de un asunto listado lo retiran de la orden del día porque consideran que todavía faltan algunas consideraciones se puede por ahí alguien levantó su mano le ruego que tome su micrófono maestro tenía duda ahí en ese caso es lo de la suplencia de la queja pero entiendo que antes solamente era para determinados asuntos pues JDC y así pero ahora con esta reforma se puede entender que es prácticamente ya para todos ¿verdad? pues aparentemente si yo tendría la misma idea si verdad esto si será cuestión de que los magistrados y magistradas ya teniendo el caso concreto decidan al respecto pero si se podría entender así si verdad que ya es ahora si para todos porque antes había algunos que eran de estricto de derecho y no cabía cerrar eso entonces bueno si cabría pero ahí si la academia pues no se puede pronunciar porque sabíamos ya facultades que no nos competen artículo 25 las sentencias del tribunal serán definitivas e inatacables sus efectos son confirmación modificación o revocación del acto o resolución impugnados si se trata de partidos políticos solamente podrán confirmar o revocar el acto impugnado a ver entonces si se trata de partidos políticos podrán confirmar o revocar el acto impugnado si no son partidos que le falta entonces modificar si le falta modificar y eso es uno de esos artículos que están pues digamos en discusión porque le atas la mano al tribunal gracias a su capacidad muy amplia de interpretación el tribunal ha podido pues por ejemplo avanzar en acciones afirmativas aquí tú estás viendo la idea no te metas con nuestro partido es vida interna pues sí pero como muy interna sobre tu internidad está la constitución entonces ahí sí ya es una cuestión que nos lleva a un debate que parece inacabable si al tribunal le impides que intervenga en ciertas cosas bueno pues ya realmente su función se deteriora mucho ahora si le permites los partidos políticos sienten que se les ha impuesto en algunas ocasiones decisiones que ellos no querían y que se está afectando su vida interna entonces ahí nos metemos en un vericueto que no terminaríamos porque cada quien toma su posición vamos a ver qué resuelve el Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre acciones de inconstitucionalidad si es que se tocó este punto pero son así alguno que otro artículo que sí es muy discutible o una de dos o el tribunal hace lo que dice Montesquieu es simplemente la boca de la ley simplemente reitera lo que la ley dice o el tribunal puede interpretar yo les comentaba ayer que originalmente cuando empezó nuestra vida independiente en el siglo XIX los jueces no podían interpretar solamente aplicar la norma al caso concreto si había duda entonces había que acudir al poder legislativo que expidió la norma para que ellos mismos dijeran cómo se debía entender pero esto no es práctico imagínate el poder legislativo estando a cada momento diciendo ¿qué dice? ¿qué entiendes por esto? como dijo don Josué esto se puede entender así bueno pues tendría que venir a la legisladora a decirnos si eso era lo que quería pues sí pero si hubo una consulta cada cinco años no habría problema pero si cada juez va a estarle consultando sería terrible muy lento para la justicia y muy pesado para el propio poder legislativo entonces aquí cuidado porque aquí sí se pueden tomar posiciones y nunca nos pondríamos de acuerdo aquí mismo en la audiencia habrá quienes digan no, no puedo interpretar nada es exactamente lo que dice y habría otros que dirían no, pues esto haría nugatoria la actividad del tribunal bueno pues sabe para dónde argumentos a favor y en contra pero nada más observo que así dice este artículo luego dice notificaciones artículo 26 dice que para las notificaciones se pueden hacer por estrados por oficio o por correo certificado y eso es un error muy grave que venimos arrastrando desde toda la vida y en todas las legislaciones la actividad federal como local en materia electoral porque no hay correo certificado el correo no es una autoridad que certifique nada si es documentado para que obre constancia de que se entregó tal o cual correspondencia tal o cual paquete pero no pidas al correo que te certifique nada porque no es una autoridad que pueda certificar no tiene fe pública entonces lo correcto es el correo documentado pero así lo viene diciendo desde tiempo atrás la ley y lo ha reiterado 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 y también se ha repetido en las entidades federativas y ahora veo que no se corrigió eso se quedó tal cual bueno pero todos entendemos que es el correo documentado para que pueda haber una constancia de la entrega de ese documento y esto se pueda añadir o incorporar al expediente donde está constancia que se recibió esa notificación ahora bien como se puede como se puede notificar pues mira a la parte actora que promovió por correo certificado o personalmente a la autoridad o al partido político por correo certificado personalmente o por oficio pero siempre acompañado de copia certificada de la resolución entonces el secretario general de acuerdos que tiene fe pública va a dar fe que es una copia fiel de lo que obra en expediente entonces a la autoridad siempre le tienes que acompañar la resolución copia certificada y a la oficialía mayor de la cámara de diputados o de senadores del congreso de la unión si es el caso porque por ejemplo en lo que antes se llamaba juicio de inconformidad o recurso de reconsideración si era del caso pues había que como era de elecciones había que comunicar a las cámaras del congreso de la unión entonces aquí es por oficio también con copia certificada de la resolución don mauricio levantó su mano a ver don mauricio muchas gracias doctor este artículo que usted acaba de tocar en relación a quien se le debe notificar de las cámaras de senadores de los medios de consultación en lo particular me causa mucho ruido porque pareciera ser que no correspondería a esta materia sino que tendría que ir ya sea en el reglamento de la cámara de diputados o del senado o bien a la ley general del congreso sin embargo desde que salió el dictamen había una discusión a quien la tenían que notificar si a la mesa directiva que es el representante legal o bien a la oficialía mayor o a la secretaria de servicios parlamentarios y a lo mejor la naturaleza que se pidió en esta ley pues fue decir que el oficial mayor gracias por ser responsable de esa documentación electoral y de aquí sería mi pregunta doctor ¿es correcto que esta reacción se había planteado ahí? que la redacción quede así no no me parece porque precisamente se presta a que nos quedemos con la duda sería muy diferente que dijera se comunicará a la oficialía de partes por ejemplo se comunicará a la a la mesa directiva ya no habría duda pero así precisamente por eso habría la duda muy bien entonces miren este conclusiones que son mis conclusiones tú puedes llegar a otras en virtud de que la ley general del sistema de medios impugnación en materia electoral fue abrogada y ahora pues está de hecho en vigor la nueva ley la ley general de los medios impugnación en materia electoral además suspendida porque pues la suprema corte de justicia así lo decidió y hasta que resuelva acciones en constitucionalidad bueno entonces esta nueva ley impactó muy severamente las disposiciones anteriores y si hay si hay un impacto por ello resulta necesario que se vea cuidadosamente todo el contenido actual y en lo que hace a las reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral concretamente los siguientes artículos o sea al margen del ejercicio que hemos venido haciendo desde ayer y en el que ustedes han participado de una manera muy entusiasta han ido viendo si concuerda o no yo les recomiendo que lean ya ves que como no tienes nada que hacer en lugar de andar haciendo diabluras ¿por qué no tomas el decreto de la ley de la nueva ley el decreto que se publicó en el diario oficial de la federación el 2 de marzo pasado y si lo tienes a la mano lee por favor con cuidado hace ese ejercicio los artículos 1 a 5 inclusive donde están disposiciones generales y las reglas comunes del 6 al 32 léelo así como si fuera una novela no trates de memorizar simplemente léelo para que digamos te impongas de lo que dice el texto nuevo a reserva que pues tal vez todos los artículos queden vigentes o algunos ya no estén vigentes después de que resuelva las acciones de inconstitucionalidad pues si tienes forma de leer eso sería un buen ejercicio y pues no son muchos mira son 32 artículos este son del 6 al 32 digamos que son 32 artículos este más 4 pues son 36 artículos no es mucho en un momento de café los puedes leer porque además de leerlo no vas a hacer un examen sobre él ni nada pero si la lectura directamente de esto bien mis queridos amigos con esto dejamos de presentar déjame ver dejamos de presentar y entonces bueno pues vamos a escuchar algunas opiniones si tienes el caso algunos preguntas comentarios lo que tú quieras nos quedan unos minutos a ver a ver este ah que que el material si si por supuesto y además les debo otra presentación entonces van a ir a las dos espero que en el curso de mañana por la mañana ya las tengan en su en su mano te digo que la primera no sé qué pasó porque yo si la envié tal vez quedó por allá atolado el micrófono verdad pero bueno y creo no me hagas mucho caso pero creo que el viernes y el lunes vamos a estar de nuevo con ustedes a lo mejor estoy diciendo mal y viene otra persona pero creo que en principio si me toca a mí vamos a confirmarlo pero pues yo encantado o sea si nos toca otra sesión con otro tema perfecto tú no creo que tanto verdad porque dice oiga pues ya cambien de actores porque siempre son los mismos entonces ya parecemos película de los años 40 verdad donde salía Sarita García y Fernando Soler Fernando Soler y Sarita García porque todavía no había más actores y actrices pero pues tú puedes escuchar a otras personas con otras ideas con otro enfoque siempre todo eso enriquece mucho nuestros conocimientos pero si hay que llevar a cabo otra sesión yo encantar no tengo ningún inconveniente ¿de acuerdo? ¿hay alguna pregunta comentario? no hay vamos a preguntarle al señor ingeniero Galván si ahí en su chat tiene algún alguna cosa pendiente este ingeniero ingeniero Galván ¿me escucha usted? sí claro aquí estoy maestro ¿hay alguna novedad ingeniero? no parece que todo bien este bueno cuando usted disponga si gusta pues entonces si gusta pues vamos vamos por cerrado esto ya fue de demasiados temas para reflexionar muy bien les deseo a ustedes una tarde tranquila muy llena de sorpresas gratas al ingeniero como siempre nuestro cariño por todo su apoyo es una persona que siempre está muy dispuesta muy solidaria gracias ingeniero no de qué al contrario doctor estamos para ser y entonces bueno pues este deseo que tengan una tarde espléndida este les agradezco mucho sus recaditos y cuídense mucho ahora no solamente de contagios sino también de las cenizas del volcán los que vivan por aquí por la zona no creo que llegue hasta Mérida las cenizas del volcán pero al menos aquí sí luego está medio polvoso todo esto cuídense mucho para que no afecten su vista ni sus vías respiratorias y esperamos en otra oportunidad volvernos a encontrar de acuerdo que vaya muy bien que tengan muy buena tarde muchas gracias doctor buena tarde hasta pronto buena tarde gracias doctor buena tarde gracias doctor una duda como quedó la sesión de mañana si se suspendió si yo tengo entendido que se suspendió la del día de mañana ok entonces estaríamos nuevamente el día viernes esto doctor muchas gracias no de qué hasta luego no de qué no Gracias.